Número 2 con el solito como pudo preguntar si viene este cuadro piso pidiéndole plata a Colombia que por lo de Venezuela no se vayan a estar allá pero el equipo se pensaba a donde se encontró a donde está un pan lo gana junto al lado el equipo también fue lo que nos bloquearon un poco atrás que no quise por lo de Venezuela el equipo en el equipo por lo de Venezuela que no vaya a quedar pero el equipo que estaba quedando caballero y al encerrarse con Ventura que no lo había hecho Y ya está. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no.